El pronóstico acertó y ha estado lloviendo todo el día. Le saluda Carlos Martínez y a mi lado está nuestro experto de cabecera, Julio Maldonado. Maldini, su mal tiempo no ha empañado el entusiasmo, pero ¿afectará el juego? Carlos, este partido podría, me parece a mí, resultar muy duro. A menudo la lluvia hace que el juego se vuelva más directo, más físico y seguro, de verdad seguro, que los dos equipos siempre harán la forma. Los hinchas de ambos equipos esperan hoy ver un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores lo darán todo para no decepcionarles. Gracias. 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 No hay puntos en juego, así que el técnico puede aprovechar la ocasión para probar nuevas tácticas. Los choques entre estos dos equipos siempre han sido tremendamente atractivos. Se conocen bien, se han jugado títulos y en ocasiones alguno de ellos ha perdido el partido y los estribos. Y no parece que las cosas vayan a cambiar de momento. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Tan marcado! ¡Alargizando con qué ritmo empieza el partido! Vaya disparo, impresionante. En cuanto le llegó la plata sabía exactamente lo que iba a hacer. Levantó la cabeza para ver dónde estaba el portero, chutó con... Ya han hecho lo difícil, ya han abierto el marcador. Vamos a ver si continúan aumentando la ventaja. Creo que el técnico pitearía al final del partido ahora mismo si pudiera, ¿eh? Pero aún queda mucho partido por delante, ojo. ¡Gol! 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 15 minutos de juego. ¡Gol! ¡Y Xavi! Eso es un misil Tierra aire Han perdido una muy buena ocasión para igualar Encontré una buena disposición de disparo Para irse a precipitar Un potente cabezazo Fernando Torres Es rápido cuando acelera ¡Qué valor en profundidad! Ese despeje no estuvo nada mal ¡Gol, gol, gol! Ese fallo les cuesta el empaque Hay que estabilizar Es un disparo magnífico Un trayecto sensacional que dejó sin acción hasta el portero Se colocó bien la pelota y lanzó un zurriagazo imparable Con la derecha que se corrió en la portería La contienda está igualada Retomamos el encuentro con empate en el marcador Ahora el partido se pone mucho más interesante Yo sé que el entrenador querrá adelantarse de nuevo Y como tiene un buen ataque seguro Pero seguro Que se va a poner muy difícil al tribunal Quieren adelantarse de nuevo Y con un buen centro podrían lograr Ahora son ellos los que tienen la posición Han ganado la posición Oscar Cardoso Fernando Torres Y Fernando Torres Bogdani Tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión El cuarto árbitro señala que habrá un minuto más Para Xavi El siluazo del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Bueno no ha sido una mala primera parte Aunque habría estado mejor si se hubieran ido al descanso con ventaja Puede que necesitan Arrancó la segunda mitad Esperemos ver otros 45 intensos minutos de fútbol Han sido 45 minutos entretenidísimos Ambos equipos se respetan Quizás demasiado Pero está siendo todo un espectáculo Tiene que tirar A las manos del portero Fernando Torres Y Xavi Oscar Cardoso Villa Resuelve pronto Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha Gol, 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 ha vuelto a lanzarse de nuevo Han recuperado la iniciativa Que durante un instante perdieron Bueno ya sabemos que en cuanto toca la pelota el público siempre espera alguna finalidad suya Ahí tuvo un verdadero instinto matador porque en cuanto recibió el balón Dos, uno, resultado corto Aún pueden pasar muchas cosas Bueno encontraron por fin un buen hueco donde colarse Para marcar el que pudiera ser el gol ganador Si es así será un buen premio Llevan ventaja y están haciendo un fútbol tremendamente bonito y profesional Sin arriesgar Xavi es un gran luchador No demasiado alta ¡Ensayo! Parece que les falta confianza Su solvencia frente a la meta contraria ha dejado ¡Ensayo! ¡Ensayo! ¡Reflúe! Mucho que desear El cambio de los dos jugadores está ya preparado La verdad es que no me sorprende que la hayan sustituido No está en forma todavía Y tampoco creo de verdad que él esté muy contento Xavi Le ha ganado la cartera Y Xavi Sin peligro para el portero ¡Ahí hay hueco! ¡Tiene disparo! Y es saque de esquina Quieren resolver ya, puede ser la última oportunidad Sonó el silbajo Nadie quiso el empate Un gran partido con goles en ambas porterías Y sobre todo muchas acciones ofensivas La verdad es que cualquier equipo podría haber ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!